¡Me aburro! ¿Qué? ¡Me aburro! 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 ¡Guau! 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 ¡Basta ya! ¡Me estáis mareando con tanto cambio de canal! ¡Es que papi! ¡Siempre vemos la televisión! ¡Es verdad! ¡Llevamos muchos años siempre viendo la televisión! ¡Pero si solo tienes nueve meses de vida! Bueno, esto ya me entendéis ¡Da igual papi! El caso es que nos estamos aburriendo ¿Os estáis aburriendo viendo la televisión? ¿No? ¡Pues ya veréis! ¿Qué os parece? ¡Aquí tenéis el maravilloso Anima Cine! ¡Qué pasada! Papi, a ellas que son pequeñas las engañarás Pero entre tú y yo Es imposible meter un cine dentro de casa ¡Irrollando! ¡Que sí, que sí! ¡Que aquí detrás hay un cine de verdad! ¡Qué pasada! ¡No, que no! ¡Que ahí detrás están los dormitorios y el baño! ¡Irrollando! ¡Vosotras nos vais a estar todo el rato diciendo ¡Qué pasada! ¡Irrollando! ¡Qué pasada! Mejor me callo y no les hago caso ¡Irrollando! ¿Entonces nos apetece entrar a el cine gigante que hemos montado dentro de casa? ¡Qué pasada! ¿Qué? ¿No puedo emocionarme yo también? ¡Venga, chicas! ¡Ha llegado el momento de entrar al cine! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quieto! ¡No podéis pasar! ¡Los perros no pueden entrar al cine! ¡Qué injusticia! Tranquila, chicas Tengo unos trucos preparados ¡Vece a Mimi! ¡Mostrad vuestra cara adorable! ¡Ni lo intentéis! ¡A mí las caras alodarias no me afectan! ¡No son monos! ¡Son monstruos! ¡Sí, chicas! ¡Ya podemos entrar! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Buenas tardes, señor revisor! ¡Buenas tardes, por favor! ¿Su chicas? ¡Buenas tardes! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Por lo que veo! ¡Viene con su bebé al cine! ¡Bueno, a verlo! ¡Me encantan los bebés! ¡Esto! ¡A ver! ¡Es que es muy tímida! ¡No te preocupes! ¡Se me dan muy bien los bebés! ¿Pero qué es eso? Hola, soy un bebé humano Es súper peluda y huele súper mal Aparta, aparta Es que... La niña nos ha salido peluda ¿Quieres volver a verla? ¡Mire, mire! No, 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 no ¡Pasen, pasen! ¡Disfútenme la película! ¡Lo conseguimos, pasen! Hola, aquí tienen mi ticket y el de mi gatita ¡No tan deprisa! Como veis, los animales no están permitidos en la sala Lo siento, señor revisor Pero ese dibujo de ahí pone que no pueden entrar los perros Yo soy una gatita bien elegante Vale, puedes pasar ¡Sí, Nunu, nuestro plan ha funcionado! ¡Hola de nuevo! ¡Hemos vuelto para ver otra película! Esta vez no salréis con la vuestra Porque... Están prohibidos todos los animales del planeta Tierra ¡Mire, Nunu, el revisor de las narices ¡Papá castidiado! ¡Espera un momento! ¡Oh, no! ¡Una idea de Sergio, no! Bueno, ya se puede ir marchando usted y su gatito ¡Y su gato! ¡Qué gato, señor revisor! Yo he venido con mis palomitas para disfrutar de una peli sin animales Menos mal Porque últimamente solo vienen locos con mascotas al cine ¡Puedes depasar! ¡Gracias! ¿Qué? Creo que he escuchado un gato ¡Hola! Veníamos a ver la nueva película de Spiderman ¡Otra vez el pesado de las mascotas! ¡Que no pueden entrar perros al cine! ¡Pesado! ¡Pero señor revisor! ¡Nos tienes que dejar entrar a mí, a mi perreta! A ver, ¿por qué deberías saltarme las marcas y dejar pasar a su perro? ¡Por qué! ¡Soy la protagonista de la película! ¡Lo que me hacen hacer para entrar al maldito cine! ¡Alerta! Un loco quiere entrar al cine con un perro de Spiderman ¡Llamen a seguridad!